y estamos de mala suerte porque se clavaron una daga en el pecho la locura esa que viven allá los españoles qué belleza esto el desagüe está en el medio si el viaje igual a mí no me gusta nada esto pero este es esta es considerada la ciudad más antigua buen día gente como andan buen día buenas tardes buenas noches en qué momento no están mirando el día bueno acá estamos en colonia de sacramento nos vinimos de unos días por acá a pasar acá para disfrutar un poco de colonia de la ciudad y bueno vamos a estar mostrando el recorrido que hagamos en estos días ahora estamos acá en una mujer bien bien que nunca me sale la palabra que en realidad es un hotel que se llama dos netas netas y bueno acá estamos como en canela nuestra vida y vamos a mostrarle un poco el recorrido del apartamento es un mono ambiente está re bonito como 60 dólares por noche pero está espectacular ahora le vamos a mostrar está muy lindo este es el apartamento gente ahí tiene la cama tiene una ventanita ahí también acá está el baño por ahí lo que es la cocina comedor una mesita a la tona y está en la parte de afuera en la parte del balcón está muy buena también y tiene esta vista gente al día siguiente y bueno gente estamos acá si eres un día espectacular es un calor 28 grados y hoy hace 12 grados hace un poco de frío pero pensamos que es uno de los buenos momentos para venir a colonia gente miren dónde estamos ahora este lugar se me parece como el coliseo romano no sé está bastante parecido que es el como que se llama esto real pero qué belleza esto vamos a ver si podemos entrar y estamos de mala suerte porque preguntamos si esta semana está cerrado por mantenimiento entonces dicen nos dijeron que van a abrir la semana que viene pero bueno por lo menos vivimos y lo conocimos por fuera que de hecho la estructura la arquitectura es muy impresionante pues súper alto a mí me gusta la cantidad agua en la actualidad funciona como una plaza de espectáculos culturales y deportivos pero según estamos estuvimos investigando es como la única plaza taurina que existe aquí en uruguay qué significa taurina que las cosas que se hacen en españa no sé si en otra parte del mundo que es la corrida de toros todo lo relacionado con las corridas de toros la locura esa que viven allá los españoles no sé bien cómo es que se llama aquí le ponemos el nombre la plaza está acá de los toros fue inaugurada el 9 de enero de 1910 las primeras corridas se realizaron con todos los traídos de españa y con toreros de españa muy interesante esto como en españa es parte de la cultura de ellos desde las corridas de toros y eso sé que fueron invitados y si es como que la inauguración de este viaje igual a mí no me gusta nada eso pero tampoco me gusta la carrera de caballo ni lo que le hacen es una locura esas cosas que se hacen en españa a ver es algo cultural y no es algo cultural y no me meto con eso pero igualmente estuvo dos años activo no más la plaza estas las corridas porque lo clausuraron en 1912 o sea la crearon en 1910 y en 1912 se clausuraron porque dice que el público uruguayo como que no le gustaba o sea no era muy simpatizante con las corridas de toros y señores a nosotros nos gusta mucho colonia por una parte histórica porque es como bastante antigua y se mantiene bastante bien ahora gente estamos yendo hacia el casco histórico vamos a mostrarlo un poco ahí nosotros vinimos a hacer el 2021 que vinimos y la verdad muy lindo vinimos en verano ahora nos tocó en invierno y de colores de sacramento fue fundada en 1680 por el embajador de río janeiro manuel de lobo por mandato de red de portugal que quería que fundara una colonia portuguesa en el río de la plata o sea que esta es considerada la ciudad más antigua del uruguay tú vas caminando placa y te das cuenta de la arquitectura portuguesa de esas cosas que le vamos a mostrar ahora vamos a la puerta de la ciudadela que fue construida en 1745 por orden de un gobernador portugués como se llama el gobernador vasconcelos creo que se llama para esta es la puerta de la como fue que se llama de la ciudad de él está muy espectacular esto o sea que entonces esto era propiedad de los portugueses sí claro es una colonia portuguesa mira mira por ejemplo mira te voy a enseñar algo y el agua está en el medio es característico de las construcciones portuguesas o sea que el agua cuando llueve va al medio y se corre las españolas las españolas son así te das cuenta que esto es portugués porque por eso tiene el desagüe en el medio si te das cuenta que tiene una línea así en el medio así bueno gente esta es la calle de los suspiros tenemos entendido hay cuatro versiones de por qué se llama así una de ellas es que cuando pasaban los presidiarios acá los que eran condenados a muerte pasaban por acá y suspiraban antes de morirse antes de morirse y dice que eran fusilados a las orillas del río de la planta acá donde termina el camino bueno gente otra de las versiones es que una chica enamorada que caminaba por acá en la noche esperando a su novio le clavaron una daga en el pecho y desde entonces dice que cada noche se escuchan los ruidos de la chica por acá después está la historia más convincente que dicen que acá o sea estaban los prostíbulos entonces cada marinero y soldado que pasaba por acá dice que piropeaban y suspiraban las meretrices y la otra versión gente que un poco más física dice que los sirvidos del viento al pasar por esta calle o sea son como suspiros al pasar por esta calle en pendiente nos acordamos que también había un auto que tenía tipo plantas lleno de plantas un auto antiguo como repotó si ahora se lo encontraron esta parte de la ciudad de casco histórico es puro turismo sí sí que nos sacó la señora si la foto no 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 encontramos gente Son ruinas reales, ¿viste? Ahora estamos en la Basílica de Santísimo Sacramento, que es como la iglesia que hay aquí en la parte del casco histórico de Colonia, ¿verdad? Sí, la iglesia. Amigos, como ven acá, tenemos aquí restos de la antigua iglesia portuguesa, o sea, mira cómo mantuvieron todos los restos, esto me imagino que han sido las paredes y esas cosas. Ah, o sea, que esto que está acá en el piso son los restos. Sí, claro, son unas paredes de la antigua iglesia portuguesa, ¿ves? Ahí va. Y bueno, gente, acá encontramos el auto. Pero te das cuenta cómo las plantas se adueñaron del auto, ¿no? Sí. Increíble, ¿eh? ¿Pero pusieron a plantar acá adentro o qué onda? Sí, parece, sí. Ah, sí, porque hay de todas plantas, gente. ¿Tú sabes cómo es que se le dicen a estos tipos de autos en Cuba? Fotingo. Fotingo. Sí, es como de estos autos antiguos, ¿viste? Digamos ustedes, ¿cómo se le dicen a estos tipos de autos en su país? Y bueno, gente, ahora nos venimos a esta parte del hotel, que es donde está la piscina, la parte interna. Está zarpada, gente. ¿Qué es esa piscina? Ahí. Y esa ahí es la piscina. Tiene unas reposeras. La verdad está impecable, gente. Está buenazo. Bueno, gente, acá estamos saliendo de la piscina. Ahí está el sauna. Ay, mirá las duchas. Estas duchas son para cuando salís de bañarte, ¿no? Ah, nosotros no hicimos eso, gente. Acá está el gimnasio, gente. Tienen bicis para alquilar ahí. Este es el pasillo. Este es todo el pasillo. Está muy bueno, gente. Vamos. Ahora nos vamos a piso 2, que es en el piso en que está. Vamos a piso 2, que es en el 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 piso 2 ¡Gracias!